La llamada diva de América Ana Gabriel se presentó con éxito la noche de este jueves en Tierras Veracruzanas con su gira Un Deseo Más, como parte de la celebración de sus 50 años de carrera musical. Llenos de gran emoción, miles de fanáticos que la han seguido a lo largo de los años se dieron cita en su regreso a Veracruz con ansias de cantar en una sola voz sus éxitos como Aquí estoy, evidencias y cigarrillo por mencionar algunas. Pues yo muy emocionada porque tenía años de, ahora sí el deseo de conocerla y venir a un concierto de ella, escuchar todas sus canciones. Igualmente, pues más que nada la trayectoria que tiene esta artista, la verdad es de, pues de años y pues aquí estamos. Hablando de los años que tiene de trayectoria Ana Gabriel, ¿cuántos años tienen ustedes precisamente siendo fanáticos de ella? Uy, yo desde que mis hijos estaban chiquitos, nada más tengo uno de 46, 45. Y ya cuando ella empezó, siempre en domingo, yo ya era su seguidora. Pues igualmente su hija, ¿no? Pues nada más imagínate. Para mí una gran emoción ver a una gran señora cantar, imagínense. Es la primera vez que venimos a un concierto de ella y pues la verdad la estamos esperando con ansia. Demasiada emoción y pues con muchas ansias de verla cantar. Andamos contentas, ya la hemos conocido en otra época de su vida, pero pues nos hacía falta este concierto. Ya la estábamos esperando hace mucho tiempo. A mí siempre me ha gustado desde la canción de Hay Amor, que fue de los primeros éxitos de ella. La letra de las canciones está muy bonita, entonces eso me llama mucho, o me llama la atención. Muy romántica. Muy contentas, porque pues recordamos canciones de, ahora sí, voy a hacer varios años, con las que crecimos. Y la verdad pues muy, muy contentas. Es una gran voz, un talento que obviamente es una cantautora excelente. Y bueno, mi canción preferida es Luna. ¡Ay, la mía también! Sí, igual también muy contentas de estar aquí en este lugar y pues aprovechar y divertirnos mucho en este concierto. Oigan, y si tuvieran la oportunidad de tener de frente a Ana Gabriel, ¿qué le dirían después de precisamente varios años que se retiró de la música, de los escenarios y con esta gira, bueno, vuelve a deleitarnos a todos? Bueno, pues que aunque se haya retirado siempre estuvo presente, antes en disco, en long play, en cassette, ahora después en CD, ahora obviamente, pues en plataformas digitales, siempre ha estado presente en la playlist. Agradecida con Veracruz por ser de los primeros escenarios que pisó, la cantante y compositora sinaloense sorprendió con una cascada de éxitos a lo largo de tres horas de espectáculo, las cuales interpretó con sus músicos en vivo, acompañada de mariachi y hasta con grupo de banda. La también llamada Luna de México, convirtió inolvidable la velada al cantar quien como tú, hay amor y el mayor de sus éxitos, simplemente amigos, finalizando la noche con broche de oro ante un público de pie que en ningún momento dejó de ovacionarla. Esta es la nota caliente con Lupillo García. ¡Suscríbete al canal!